Me dicen pionero de la vieja historia Y vengo desde el ranchito de Guisiopa Rumpo a Sinaloa, Chihuahua y Durango Conozco muy bien el Triángulo Dorado Conocí al Moloña y Reclusorio Sur Camino en la sombra y llegué hasta la luz Me visto de azul de cabeza a los pies Me dicen Don Juan Y mi nombre es Juan José Un zar de la mafia así me han nombrado El decano de los capos mexicanos El dolor me mata pero sigo vivo Me duele bastante que no estén mis hijos Mi hijo Juan Ignacio, mi hijo Rosalío Fueron al llamado que el Señor les hizo Los extraño mucho pero seré fuerte Los guardaré en mi corazón para siempre Me crié en el negocio de la delincuencia Pero en realidad yo no soy de violencia He sobrevivido a todas las guerras Tratando de que se respeten las reglas Levante un imperio sin usar las armas Yo me identifico más con mis palabras Con las adecuadas se arreglan problemas Y con las correctas he pactado treguas Recuerdo los tiempos de aquellos amigos El jefe de jefes, Amado Carrillo Mi compadre Luis, el comandante Fuentes Y también su hermano, el gran Chico Fuentes De los grandes jefes, esos grandes viejos Como el cuero Palma y el señor Doneto Y es Calderón y el compa Valtadías También Rampa Caro y Emilio Quintero Quisiera contarles todo de mi vida Mi leyenda es larga, nunca acabaría He visto como se derrumban carteles Igual he visto crecer a mucha gente Aquí los errores son irrevocables Y quien me traiciona ya es punto y aparte Como vio compadre a mi no me tocaba Tiene mi perdón, yo en verdad lo estimaba Mi compadre May, un verdadero amigo También cuento con mi compadre Chapito Y tú rey de reyes, vamos pa' delante Gracias Matamoros, tú un día me salvaste Los capos de capos, los jefes de jefes Somos los que estamos y estarán por siempre Saludo al que está y recuerdo al que se fue Entre ellos mi amigo Nacho Coronel De forma educada y frases adecuadas He logrado fortalecer a mi raza Sobre mi experiencia dentro del reinado Conozco muy bien todo el mundo del narco Soy el mediador de los grandes carteles Soy el comodín entre un pócar de reyes Me dicen azul por mi tono de piel Pa' uno soy Don Juan Pa' otro soy Juan José No soy Juan José ... ¡Gracias!